Hola, hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo hacer unas galletas de canela super esponjositas, rápidas de hacer, fáciles y deliciosas. Aquí están. Ok, entonces, para hacer estas galletas vamos a necesitar huevo, algún tipo de grasa, en este caso yo voy a utilizar mantequilla, almendras y aceite de coco. Ustedes pueden utilizar únicamente mantequilla o únicamente aceite. Para mí estas son de las mejores grasas, entonces son las que decidí usar. De todas maneras, toda la información se las voy a dejar abajo en la caja de descripción. Vamos a necesitar un endulzante, yo voy a utilizar xilitol, que es cero calorías, harina de almendras, porque las vamos a hacer sin gluten y bajas en carbohidratos, por supuesto canela, voy a utilizar vainilla, extracto de vainilla y bicarbonato de sodio. Así que vamos a empezar. Ok, lo primero que vamos a hacer es agregar en un bol los huevos. Acá tengo dos huevos. Acá. Huevos ahora, con ayuda de una paleta, voy a agregar la mantequilla de almendras. Agrego también el aceite de coco. Ya estaba derretido. Si el aceite de coco que van a utilizar está muy sólido, llévenlo al microondas por unos 30 segundos hasta que se derrita y esperen que enfríe un poquito antes de agregarlo a la mezcla. Y por último, voy a agregar el endulzante de cero calorías que yo tengo, que es el xilitol. Ahora esto lo vamos a mezclar. Así va quedando la mezcla. Vamos a añadir ahora una cucharadita de esencia de vainilla. Vamos a agregar una cucharada de canela en polvo. Tengo acá dos tazas de harina de almendra. Y una media cucharadita de bicarbonato de sodio. Y ahora mezclamos. Con ayuda de una paleta. Ok, entonces. Ya esta mezcla está lista, se hace súper rápido. Ahora, acá pueden observar más o menos cómo queda la textura. Queda como chiclosa y suavecita. Entonces, con la ayuda de una cuchara, vamos a tomar porciones y vamos a agregarlas en una bandeja con papel para hornear. Si no tienen papel para hornear, pueden utilizar un poquito de aceite. Lo ideal sería utilizar una bandeja de silicón para hornear, son lo máximo. Pero si no, pueden usar papel para hornear. Entonces, yo acá estoy tomando unas porciones medio grandes. Para no hacer tantas pequeñitas. Pero ustedes pueden hacer el tamaño que quieran. Y quieren darle una forma perfecta, chévere. A mí, me gustan hacerlas así, a lo largo. A lo largo. Así que, una vez que agreguen las porciones en la bandeja, les pueden dar la forma que ustedes quieran. Bueno, yo lo estoy haciendo con esta paleta. Y las aplastan un poquito para que queden como en forma de galleta. No vayan a quedar tan gruesas. Ya luego, después de esto, los vamos a llevar al horno por aproximadamente 15 minutos. Recuerden que todos los hornos son distintos. Por lo menos el mío calienta bastante. Yo a los 12 minutos las chequeo a ver cómo van. Y normalmente, unos 15 minutos es el tiempo suficiente para que estén listos. Listo. Entonces, sin más que hacer, acá están las galletas listas para llevar al horno. Voy con 12 minutos primero el chequeo. Y luego veo si las retiro del horno o les dejo unos minuticos más. Listo. Así quedaron. Quedan súper esponjositas. Huelen deliciosos. Con un cafecito divino. En menos de 20 minutos tienen unas galletas perfectas. Son saludables. Súper bajas en carbohidratos. Esponjositas. Súper ricas. Y las hacen súper rápido. Así que, nada. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó el video, denle un like. Compártanlo con sus amigos. Y nos vemos en otro episodio de mi canal. ¿Ven qué fácil? Cuéntanos, dice.